En contraste informativos, esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, la crisis de las desapariciones en México se detonó brutalmente a partir de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, en realidad se trata de un crimen que se ha perpetrado impunemente por décadas, las sin razones de la ausencia. Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta.